¡PINCHE MUNDO! ¡Uh! Las placas del caro Cada año, güey, o cada cierto tiempo El gobierno decide que es necesario cambiar las placas de los casos ¿Para qué chingados, güey? Ya está todo en el sistema, ya está registrado Porque ya hay sistema, güey Es una serie que gasten a huevo en pendejadas en las placas O sea, ay, güey, pues ya tenemos placas ¿Para qué? El replaqueo Muy necesario, güey No, es que tenemos que cambiar todo Ya está todo registrado, ya O sea, el que no tiene placas, consiga placas Pero los que ya tienen pa' qué chingados más Pa' qué gastes, hermoso ¿Cómo son culos? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? A huevo cobra, a huevo ¿Por qué el gobierno es así, güey? ¿Por qué no dejamos que nos la metan con esos impuestos pendejos? Y en este caso acá, que no, pues es que necesitas una placa nueva ¿Por qué chingados? ¿Quién dice, güey? Yo, yo considero que ya está muy gastadita la que tiene Pues no mames, pues ni que la trajeras así Esas pinche llantas, la pinche placa ya la tienen Impuesto a huevo Replaqueo, burocracia Sufran y páguenme mientras sufren ¡Claro que sí! ¿Buena filosofía, gobierno? ¿Bien? ¿Bien por cogernos día a día? ¡Qué bueno que no te cansas! ¿Nunca es suficiente, güey? ¿El dinero que nos puede sacar? ¡Claro que no! ¿Y para pagar salarios? ¿De qué? Senadores y diputados y gobernantes ¿Cuánto ganan, güey? No sé cuánto ganan Rumores dicen que arriba de los 200 mil pesos al mes ¿Qué, güey? ¿Qué chingados hacen, güey? ¿Por uno? ¿Por qué dejamos como pueblo Que eso pase porque somos unos inútiles Porque yo prefiero grabar esta chingadera En vez de ser un revolucionario A que me maten en caliente Porque no voy con los intereses de las minorías De ricos ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Hay que sufrir todos! ¡Tirarnos al piso y no hacer nada! ¡Impuestos mamones chingados! ¿Se me fue el orden de este pedo? ¿El guión o qué? No, no es el guión, güey Está colgando una jirafa Hay una jirafa en mi bota ¡No, Woody! ¡Es una serpiente verga! ¡Suscríbete!